Bueno, hoy tenemos la visita del alcalde de Carmen de la Legua, Reynoso, distrito de la provincia constitucional del Callao, Edwards Infante López. Vamos a hablar acerca de la ejecución presupuestal en este distrito y también políticas de seguridad ciudadana. Señor alcalde Infante, bienvenido. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Bueno, ¿cuál es el balance de las operaciones contra la delincuencia en su distrito? ¿A qué nivel llegan estos actos delictivos? Tomemos en cuenta que ustedes prácticamente limitan con un distrito que está en estado de emergencia como San Martín de Porres, ¿cierto? Entonces, no sé si es que ha habido esta especie de migración, entre comillas, de delincuentes de San Martín de Porres, que operan en San Martín de Porres, hacia Carmen de la Legua. Sí, muy buenas tardes. Nosotros, desde el primer día que asumimos la municipalidad, la gestión, tomamos las medidas preventivas. Justamente en ese puente, que es el puente Belaunde, en todo lo que es Morales Duares, hemos puesto seguridad y a la vez también hemos podido comprar ya, a través de un convenio con el Ministerio del Interior, 20 francos, o sea, 20 policías, el franco para que puedan trabajar y patrullar las calles. Esto nos ha permitido reducir. Nosotros encontramos un distrito en el cual, en la propia plaza Miguel Grau, nuestra plaza principal, en las tribunas que hay allí, había un promedio de 15 jóvenes que se drogaban. Hemos erradicado absolutamente todo ello y hemos más bien recuperado los espacios públicos y le estamos brindando la seguridad a nuestro distrito y a través del patrullaje integrado también con la comisaría del sector. Alcalde, ¿aproximadamente en cuánto podría decir usted que se ha reducido el índice de delincuencia en Carmen de la Legua? Se lo pregunto porque hace unas semanas, en el aniversario precisamente de Carmen de la Legua, usted señalaba que se habían adquirido 200 cámaras desde Corea y además señalaba que se estaban instalando luces en las calles, luces con tecnología. ¿Esto ha permitido dar qué tipo de resultados? Sí, se ha iniciado ya la iluminación con luces LED de todo el distrito. Hemos comenzado justamente con la avenida Morales Duares, porque allí es donde pasa la línea 2, estamos colindantes con San Martín y entonces ahora la iluminación es muy buena y esto permite también generar y mejorar la sensación de seguridad. Porque hay dos temas, uno es la realidad y otro es la sensación de inseguridad. ¿Y la realidad qué cifras tiene? En la realidad nosotros tenemos solamente, mayormente son casos de algunos arrebatos, pero mayormente de convivencia social que tiene que ver con libadores, que tiene que ver con violencia familiar. Pero el tema de arrebatos es mínimo y el robo con arma hasta el día de hoy es cero. Pero sin embargo la sensación de inseguridad es la misma a nivel nacional, 85% de las personas se sienten inseguras en todo el país. Pero cuando uno le pregunta a las personas que se sienten inseguras si ha sido víctima de robo, solamente un mínimo de personas ha sido. Pero un índice de reportes, por ejemplo, de denuncias en las comisarías, ha permitido una observación a través de la instalación de cámaras, de luces LED, reducir en cuánto. ¿Se ha observado esto? Sí, nosotros además de tener un contacto directo con la policía, nosotros tenemos un centro también, un observatorio de seguridad ciudadana. Esto nos permite justamente tener estadísticas y tener un mapa de riesgo y de delito y también plantear estrategias de prevención y respuesta. Por ejemplo, el año pasado nosotros hemos tenido 200 hechos delictivos, que son delitos menores, y 162 arrestos o detenciones ciudadanas que nos han permitido nosotros poner a disposición. Y esta situación nos lleva a una reflexión y a una propuesta legislativa. Les doy un dato. A un mismo delincuente cuatro veces lo hemos atrapado, lo hemos llevado a la comisaría y ha sido liberado porque son delitos menores. Esta sensación, esta realidad de impunidad, genera una sensación de inseguridad permanente en la comunidad. Y por eso estamos nosotros planteando una propuesta legislativa del trabajo comunitario efectivo para aquellos delitos menores. Porque hoy el trabajo comunitario ni es obligatorio y menos está previsto para los delitos menores. No van a la cárcel, pero que limpien las calles, que las áreas verdes. Usted es partidario de los estados de emergencia, como se han establecido, por ejemplo, en San Martín de Porres, en San Juan de Luligancho. ¿Cree que han dado los resultados esperados? Porque también se ha pedido, por ejemplo, y se ha hecho antes, estado de emergencia para el callado. ¿Usted está de acuerdo con ello? A ver, hoy se está discutiendo también esta situación en el callado, pero particularmente nosotros, los alcaldes de la mancomunidad del callado, que conformamos todos los alcaldes distritales y el provincial, estamos en desacuerdo. Lo que queremos nosotros es, número uno... ¿Por qué estás de desacuerdo, por favor? Le voy a explicar, porque primero vemos la realidad. ¿Está funcionando o no en los demás distritos donde se ha declarado la emergencia? No están funcionando. Uno ve San Martín y, lamentablemente, siguen dándose delitos mayores, con muertes. Vemos San Juan de Luligancho y vemos otros distritos. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Y, además, la economía. Veamos en San Juan de Luligancho que los empresarios, las tiendas cierran temprano y estamos en una recesión y la economía no se dinamiza, más bien se paraliza. Entonces, ¿cómo calificaría la decisión del gobierno de establecer estado de emergencia? Lo que nosotros planteamos es que el gobierno central y el gobierno regional debería dotarnos de herramientas, tanto a la policía como a nosotros como municipalidad. Por ejemplo... No, por su respuesta entiendo que, por ejemplo, no lo solicitaría. Nosotros no. Lo que nosotros solicitamos son dos cosas. Número uno, en el caso de nosotros, como provincia constitucional del Callao, hemos recibido, en mi caso, siete millones menos de ingresos, producto de la recesión y la renta de aduanas es de lo cual vivimos todos los distritos, que es un promedio de 80 millones para todo el Callao, siete millones menos. Eso que implica que no podemos contratar más serenos, que no podemos brindar mejores servicios. Pero también lo que nosotros planteamos es que el gobierno central, y esa es otra propuesta legislativa, que el gobierno central elimine los aranceles para la importación de cámaras de seguridad ciudadana. ¿Una propuesta que ha presentado? En la semana de representación, que están viniendo ya la próxima semana los congresistas del Callao, nosotros se los estamos entregando a la mano para que ellos hagan suyo y que sea cero aranceles. Si se imagina cero arancel, vamos a tener la mejor tecnología y vamos a adquirir mayor cantidad de cámaras de seguridad para ponernos a disposición. ¿Qué opina, por ejemplo, de lo que señala el alcalde de Magdalena, Francis Allison, cuando dice que su distrito, por lo menos o él, impulsa una iniciativa de pagar seguridad privada para los serenos? Y se lo pregunto, porque en octubre del año pasado, en Carmen de la Legua, hubo un enfrentamiento bastante fuerte. Policías que se enfrentaban a balazos a delincuentes que habían atacado a los serenos de Carmen de la Legua. Sí, lo que nosotros planteamos, yo respeto la posición del alcalde, cada alcalde en su jurisdicción tiene sus propias estrategias que contribuyan y que ayuden a mejorar la seguridad ciudadana. En nuestro caso, para nosotros es mejorar la cantidad de policías en la comisaría, pero también dotar de las herramientas para que nosotros, los alcaldes, podamos invertir en la seguridad. Y eso significa que, y esa es la siguiente propuesta que como Mancomunidad hemos planteado, que es el incremento de la renta de aduanas. Porque hoy por hoy estamos recibiendo, y este año vamos a recibir menos también, necesitamos dinero para invertir en la seguridad. Y no solamente es la cuestión de las cámaras de seguridad, el implemento de nuestros serenazgos, contratar más serenos, hacer el convenio con más cantidad de policías para que vengan a patrullar las calles, sino también necesitamos nosotros que el dinero que sirva para los servicios públicos de prevención también. Alcalde, otro tema quería preguntarle, ya que estamos en la coyuntura también, se viene el incremento de lluvias, y yo recuerdo en años anteriores, ustedes están ahí, y no más cerca del río Rimac, se ha desbordado el río, ha llegado inclusive a parte del Callao, Carmen de la Legua, ha afectado mucho en años atrás. ¿Cómo está la situación de la prevención ahora? Porque si el río Rimac lleva o llega a un nivel, el caudal llega a un nivel determinado, se puede desbordar. No sé si es que han habido cambios con relación a las obras de prevención en esa zona, con relación a años anteriores. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el caudal del río Rimac llega a un nivel que puede rebalsar? ¿Se repetiría lo que ha ocurrido en años anteriores en esa zona del Callao? Sí, para que haya un desborde en la parte de Carmen de la Legua, tiene que llegar a 120 metros cúbicos por hora el nivel del caudal. Hoy estamos nosotros en un promedio de 50 a 51 metros cúbicos por hora, con lo cual estamos por debajo de menos de la mitad. Y tenemos ahí un centro de operaciones justamente que monitorea diariamente el nivel del caudal y que se le reporta tanto a la provincial como a la regional. El trabajo de descolmatación es un trabajo que ha venido realizando e implementando el gobierno regional del Callao, en la ribera del río Rimac. Y nosotros también como municipalidad hemos intervenido. Tenemos nosotros, la gran mayoría del distrito que colinda con el río Rimac, lo tenemos enrocado. Solamente hay un pequeño espacio que falta. ¿Y las viviendas que estaban tan cerca ahí? ¿Qué va a pasar con esa familia? Ya no existen. Ya no existen porque ya todas las viviendas están cruzando la avenida Morales Duares. Todas las viviendas. Antes había cerca, cuando colindábamos con Lima, ahí habían viviendas, casas, pero no. Ya eso hace muchos años. O sea que si el río Rimac llega a ese nivel o ese caudal que usted dice, 120 metros cúbicos por hora. Entonces no vamos a atender lo que ocurrió en años anteriores. Si llega a ese nivel... Porque están las barreras. Sí, claro. Pero si llegara a ese nivel, las barreras no van a alcanzar porque es hasta el nivel donde hemos llegado y es lo que se ha calculado desde el centro de emergencia, de operaciones. ¿No han faltado entonces obras de prevención, cree usted, y quizás obras más seguras? Porque esa eventualidad se puede dar. Sí, claro. ¿Tiene el fenómeno del niño? Sí, claro. Lo que ayuda bastante siempre es la descolmatación y el encauzamiento para que permita justamente que el río vaya y el enrocamiento permite que no haya... no se colmate la parte de la ribera, ¿no? Entonces eso ayuda bastante. Pero sí, es una tarea permanente y pendiente siempre desde el gobierno central también. Alcalde, muchas gracias por estar con nosotros en la Rotativa del Aire. Eduardo Infante López, alcalde de Carmen de la Legua, Reynoso.